¿Ustedes se imaginan que puede pasar si mezclamos estos colores acrílicos con los lápices más profesionales que existen en el mercado? ¿Qué pasaría exactamente si mezclamos esto? Yo creo que solamente puede pasar algo muy pero muy épico Bienvenidos a un nuevo video Que hola mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a tratar de mezclar estos dos colores mi gente, acrílico más lápiz del caran d'ash Vamos a ver que sale de aquí, creo que es una buena combinación Yo personalmente creo que puede quedar algo bastante pero bastante interesante Además que mezclar material es algo que me gusta mucho porque los resultados pueden ser bastante increíbles Ya que no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de resultados Así que sin más nada que hablar mi gente, comenzamos a dibujar Para hacer este trabajo gente voy a comenzar como ustedes están viendo aquí A trabajar con el lápiz negro del caran d'ash Voy a tratar de hacer un dibujo como si fuera con grafito en blanco y negro Pero luego le vamos a ir agregando colores con acrílico, ya van a ver más adelante Voy a tratar de hacer una mezcla entre lo realista y expresionista Vamos a ver como queda esto Yo lo estoy improvisando todo de momento porque me parece lo más ideal Ya que voy a estar mezclando técnicas de dibujo con técnicas de pintura Ahora que ya tenemos el dibujo planteado, tiempo para pintar con acrílico Para pintar con acrílico lo que voy a hacer es trabajar desde lo más oscuro a lo más claro Es decir que voy a reforzar ahora mismo todo lo que había ya dibujado Con el color más oscuro, en este caso el magenta Y luego voy a ir sacando luces hasta llegar al punto más claro Un método bastante fácil y bastante recomendado si quieren aprender a pintar un poquito El único problema que tiene este método de pintura gente es que tenemos que tener paciencia Hasta poder llegar a ver algo ya más o menos bonito Porque realmente cuando se empieza a pintar así, vemos todo demasiado feo Una vez que empezamos a dar luces, ya vemos como todo cambia, todo se va viendo mucho más lindo Y yo sé que hay mucha gente muy desesperada con esto Que quieren ver todo lindo desde el principio Pero con este método de pintura no es así Así que si lo vas a utilizar, trata de no frustrarte y esperar ahí hasta el final Para que veas que el resultado que hay siempre es bastante pro Hasta ahora mismo mi gente ya tenemos casi casi el trabajo terminado Pero miren ustedes mismos, para mi se me queda todavía el trabajo demasiado simple No sé si darle un fondo o no Pero como que se me queda demasiado plano todavía el trabajo, ¿no? Yo creo que mejor cogemos los carandash Buscamos un color que más o menos le pegue al dibujo Y se lo damos de fondo Me parece que este es el color perfecto para esto Así que vamos a pasar a la parte final de este trabajo Y así quedó el dibujo gente Yo por supuesto muy pero muy contento Creo que la idea del fondo estuvo perfecta Déjenme ustedes ponernos comentarios que hubieran hecho Lo hubieran dejado sin fondo o con fondo Y por aquí les voy a poner unas tomitas para que ustedes vean mejor el trabajo Yo me despido ustedes mi gente Espero que les haya gustado el dibujo Si es así recuerda regalarme tu like Compartir el video con tus amistades También recuerda vive con arte Te voy a dejar por aquí el botón de suscripción Por si eres nuevo que te suscribas aquí Y si quieres ver también otros videos te los voy a dejar por acá Gracias por el apoyo Gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos mi gente en un próximo video Chau chau